El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, será panelista El pequeño de 10 años fue convocado para ser parte del nuevo ciclo de Sofía Morandi y Julián Serrano, producido por La Aflia. Los detalles, en la nota. El año pasado, Florencia Peña debutó como jurado del Bailando y estuvo muy bien acompañada de su hijo Juan, fruto de su relación con el músico Mariano Otero. El pequeño de 10 años se lució en la pista con su simpatía y sus comentarios picantes en el certamen. El niño de 10 años fue convocado para ser parte del nuevo ciclo El sótano, que conducirán Sofía Morandi y Julián Serrano, en América. Así lo confirmó el youtuber en Los Ángeles de la mañana y agregó. El primer ciclo del bebé. Hay una idea de que este. es un crack. A las dos semanas nos va a sacar el puesto a mí y a Sofía y va a conducir. El hijo de Flor Peña debutará como panelista en un nuevo programa de Julián Serrano. . Luego de dejar su huella en el bailando y en lo de Ángel de Brito, Juan Otero será parte de un nuevo proyecto. . El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, debutará en la televisión como panelista en un nuevo programa que será conducido por Julián Serrano y Sofía Morandi, la dupla ganadora del Bailando 2018. . . . . Va a estar ahí, sentadito acotando, agregó sobre la función que va a cumplir Juan en el nuevo programa. . . . . . . . . Juan Otero, hijo de Florencia Peña, debutará como panelista en televisión. El pequeño de 10 años formará parte de un ciclo junto a Julián Serrano y Sofía Morandi. . 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 Así lo confirmó el youtuber en Los Ángeles de la mañana y agregó. . . . . Hay una idea de que este. Es un crack. A las dos semanas nos va a sacar el puesto a mí y a Sofi y va a conducir. . 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 Luego de dejar su huella en el bailando y en lo de Ángel de Brito, Juan Otero será parte de un nuevo proyecto. . . El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, debutará en la televisión como panelista en un nuevo programa que será conducido por Julián Serrano y Sofía Morandi, la dupla ganadora del Bailando 2018. . 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 Va a estar ahí, sentadito acotando, agregó sobre la función que va a cumplir Juan en el nuevo programa. . 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 A las dos semanas nos va a sacar el puesto a Milla Sofi y va a conducir, explicó Julián. Luego, en diálogo con Los Ángeles de la mañana, agregó. No tengo entendido muy bien qué hará, sé que estará ahí sentado y tirará comentarios. No tengo entendido muy bien qué hará, sé que estará ahí sentado y tirará comentarios.